En un libro los dioses escribieron las cosas buenas y las malas que vendrán destino por nombre le pusieron es la ley del más allá aunque quieras escapar a tu destino si escrito está que seas feliz, feliz serás pero en cambio si el destino te condena entre pena vivirás pero en cambio si el destino te condena entre pena vivirás quieras o no serás juzgada por esa ley del más allá sin clemencia castigada por haberme pagado mal quisiera borrar del viejo libro las cosas malas que hay escritas para ti y las buenas aumentar con las que haya para mí como prueba del perdón que sin pensar y sin sentir no serás juzgada por esa ley del más allá sin clemencia castigada sin clemencia castigada por haberme pagado mal quisiera borrar quisiera borrar del viejo libro las cosas malas que hay escritas para ti y las buenas aumentar con las que haya para mí como prueba del perdón que sin pensar y sin sentir te di quieras o no serás juzgada no serás juzgada no serás juzgada sino serás juzgada por haberme pagado sin clemencia castigada que sin serás juzgada mi persona se da debes no serás juzgada camisa Gracias.